Bienvenidos a internets, yo soy el detective privado. Los Oscars son deseados por muchos y obtenidos por muy pocos, ¿verdad Leonardo DiCaprio? Pero hay personas que nunca fueron nominadas a los Oscars y aún así se ganaron uno. Esto fue gracias a sus grandes aportaciones a la industria del cine a lo largo de toda su vida. Y este es mi Top 5 de mejores Oscars honorarios. Seguramente el nombre de James Earl Jones no te suena de ningún lado. De hecho es un nombre que casi no suena en América Latina. Pero este hombre es conocido mundialmente como la voz del mismísimo Darth Vader y como la voz de Mufasa. Su Oscar honorario llegó a sus manos en el año 2011 y fue por lo siguiente. Por su legado de constante excelencia y versatilidad poco común. Sus películas más famosas obviamente son toda la trilogía de Star Wars y su famoso NOOOOOO. Y el Rey León, claro. Hayao Miyazaki es una eminencia en cuanto a animación se refiere. Ya que creó obras maestras que han marcado a millones de personas que las han visto. Y a un montón de hipsters que dicen haberlas visto. En el 2014 se le dio su Oscar honorario y fue por estas razones. Ha influenciado profundamente la animación para siempre. Inspirando generaciones de artistas para trabajar en nuestro medio e iluminar su potencial ilimitado. Las películas de Miyazaki que debes ver antes de morir son Mi Vecino Totoro, El Viaje de Shihiro y El Increíble Castillo Vagabundo. Charlie Chaplin es toda una leyenda del cine. Siendo no solamente un increíble actor de comedia, sino que también fue director, productor y escritor de sus propias películas. Él fue acreedor de dos premios Oscar honorarios. El primero de ellos fue en el año de 1928 y el segundo en 1971. Y sus premios fueron por esto. Por actuar, escribir, dirigir y producir El Circo. Y por el incalculable efecto que ha tenido en hacer de las películas la forma de arte de este siglo. Las películas imperdibles de Chaplin son El Gran Dictador, Tiempos Modernos y La Quimera de Oro. ¿Sabes que eres una maldita leyenda cuando te entregan tu premio honorario dos leyendas del cine? George Lucas y Steven Spielberg. Y así fue en el caso de Akira Kurosawa, uno de los más grandes genios de toda la historia del cine. Si no lo conoces, George Lucas sí lo conoce muy bien. Se dice que se inspiró en una de sus películas para crear Star Wars. Después de que en la premiación de los Oscars todos le cantaran las mañanitas al maestro Kurosawa, le dieron su premio el año de 1989 y eso fue lo que le dijeron. Por logros cinematográficos que han deleitado, inspirado, encantado, enriquecido y entretenido a audiencias alrededor del mundo e influenciado a cineastas en todo el mundo. Las películas que debes ver sí o sí de Kurosawa son estas. La que inspiró a Star Wars que se llama La Fortaleza Escondida. También Seven Samurai y Rashomon. Podrías decir lo que quieras del señor Walt Disney que era un racista o un hombre malvado, lo que quieras, literal. Pero no cabe duda que ha sido una de las más grandes influencias en el cine y animación a nivel mundial a lo largo de toda la historia. A Walt Disney le dieron dos premios honorarios. Uno en los años de 1931 a 1932 y el segundo en el año de 1938. Así lo anunciaron. El primero fue por crear a Mickey Mouse y el segundo por Blancanieves y los Siete Enanos, reconocida como una innovación significativa que ha encantado a millones y sentó las bases a un nuevo y grande campo de entretenimiento para las películas de caricaturas. Por crear a Mickey Mouse le dieron una estatua a Oscar, pero por Blancanieves y los Siete Enanos le dieron una estatuilla de Oscar, con otras siete pequeñas estatuillas en la base del mismo premio. Las películas que debes ver de Disney, pues básicamente ya viste todas. Pero si quieres una recomendación, está Bambi, Blancanieves y los Siete Enanos, obviamente, y Fantasía. Eso fue todo un detective privado. Seguimos investigando.